En Venezuela, 10 hombres fuertemente armados ingresaron a la celda del preso político Leopoldo López. Sus familiares denunciaron este nuevo atropello ante la Fiscalía General de la República. Los sujetos se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y revisaron todas sus pertenencias de forma violenta. A las 11 y media de la noche irrumpieron en la celda de mi hijo Leopoldo 10 funcionarios encapuchados. Se identificaron como agentes del IGESIM, fuertemente armados, dos pistolas y otros tenían rifles de asalto. Entraron agresivamente a la celda, le apuntaron a Leopoldo en la cara directamente y procedieron a una requisa sumamente agresiva y violenta. Le voltearon la cama. Lo más grave de todo, aparte de esa violación de sus derechos fundamentales, es que le robaron, le robaron sus notas de la defensa. En mi condición de madre venezolana, le ruego a la Fiscal General que ordene el cese de todos los actos de tortura que infligen a mi hijo Leopoldo López Mendoza. Asimismo, tenga bien acordar el inicio de una averiguación con respecto a los hechos antes expuestos, para que en definitiva se establezca a través de los recursos de que dispone la institución que usted preside, la naturaleza penal de los hechos con que los agentes del Estado violentan actualmente los derechos humanos de mi hija. En la revisión que hicieron allí en la zona que ahora comparte Leopoldo con dos privados de libertad que ahora están allí, supuestamente encontraron dos dispositivos telefónicos, los cuales no pertenecen a Leopoldo, lo cual él inmediatamente rechazó. Hizo un escrito dirigido a la fiscal y al defensor del pueblo para que se haga un análisis de esos equipos y se determine claramente que no pertenecen a ellos.